Hola mi gente de mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Este video me lo han pedido muchos, se trata sobre apps que yo recomiendo para los estudiantes de medicina y quizás también para algún médico que a veces no memorizamos tantos nombres de algún medicamento o como se llama en aquel país, pues aquí le tengo algunas aplicaciones que les puede servir. Ya saben que antes de comenzar este video, no olvides de suscribirte a mi canal, de dejar tu like y de seguirme en mis redes sociales. Comencemos con este video. Hay muchos estudiantes que quieren entrar a medicina y quizás no saben cuál aplicación sería buena, pues bueno, aquí les tengo unas aplicaciones que son buenas, que les va a ayudar a ustedes como estudiantes de medicina y quizás algún médico también para tener ahí un, como se dice, un poquito de ayuda, ¿no? Porque tablas, memorizar muchas tablas a veces es un poquito complicado, así que espero que les guste. Y bueno, mi gente, aquí les quiero mostrar algunas aplicaciones médicas que te van a ayudar, así puedes entender mejor. En la primera tenemos Pronoxys, es gratuito. Aquí lo bueno de esta aplicación es que ustedes pueden jugar a casos, por ejemplo, ustedes eligen cualquier caso que quieran. Tipo más inflamación cualquiera, esperan que se baje, todos son gratuitos. Ustedes entran y aquí les sale y les dice todo, ¿no? Afebril, corazón, pulmón, todo. Y vamos leyendo los exámenes. Aquí nosotros seleccionamos los exámenes pertinentes que quisiéramos realizarle a nuestros pacientes. Nos vamos a Figure 1, o no sé cómo se pronunciará. Ahora, esto es una aplicación muy buena también, que son casos con fotos reales de pacientes, donde todas las personas que suben aquí son estudiantes, son médicos, y que comparten estas imágenes, obviamente, con el permiso del paciente, ¿no? Y hay algunas que se puede responder acá. Por ejemplo, tú eliges el idioma que quiere yo elegir, tanto en español como en portugués. Aquí, por ejemplo, pregunta cuál es la enfermedad que se presenta de esta forma. Acá nos dice el caso clínico. Y aquí podemos ya marcar lo que nosotros, certeza, que es el caso, ¿no? Otras aplicaciones que les puede ayudar muchísimo a otros estudiantes se llama iDoctus. Aquí también lo bueno es que tú puedes, si tienes alguna duda de algún medicamento, o qué medicamento se puede dar a un paciente, pues tú eliges, ¿no? Vamos a elegir digestivo. Por ejemplo, una apendicitis. En una apendicitis se puede dar la ceftacidima, un ofloxacino, un meropenem, y aquí te dice todo el principio activo del meropenem, tanto las advertencias como las indicaciones donde lo podemos dar, la presentación y algunos precios, las contraindicaciones, el embarazo y lactancia, la farmacología, cómo actúa, su mecanismo de acción, la farmacocinética. Entonces, esta aplicación es muy buena también. Otra que es muy buena, pero esta es de pago, se llama MedCalc. Esta les va a ayudar muchísimo, ya que tiene todas las tablas que tú necesites. Por ejemplo, esto es cuando hay un riesgo de un ictus, infibrilación auricular, pues tú aquí solamente seleccionas todo esto, la edad del paciente, si es hombro o mujer, si tiene diabetes, sí, hipertensión, sí, y aquí te van a salir los resultados, ¿no? Entonces, tú encuentras de todo. Si no sabes cómo se llama alguna tabla, pues tú entras acá y te sale por especialidades. Por ejemplo, obstetricia, podemos irnos a APGAR, aquí ponemos apariencia, pulso, muñeca y todo, todos los datos que tú vas a ir buscando dentro en tu paciente. Otro que es importante, pero es para ginecología más que todo, es el gestograma. Cuando estemos en gineco, pues vamos a poner siempre que a una mujer que está embarazada, pues se le pregunta, ¿no?, cuándo fue la última fecha de su última menstruación. Entonces, nosotros vamos a elegir cualquier fecha, ¿ya? Pues acá dice que la edad gestacional es de 11 semanas con dos días, tiene dos meses cumplidos. Te recomienda que le des ácido fólico, hierro, está en su segundo trimestre, cuidados prenatal, tienes que ya tú hacerle todo lo que sería su historia clínica, ¿no? Otra aplicación que es muy buena se llama valores, todo lo que pedimos en laboratorio, a veces se nos olvida algún valor, bioquímica de la orina, por ejemplo. Una aplicación que es muy buena también es el diccionario de enfermedades. Quizás a veces te has preguntado de alguna enfermedad que sería la calacia, por ejemplo. Aquí te dice que la calacia es un desorden relativamente raro de la mucosa, lisa del esófago. Te dice las causas, los factores de riesgo, los síntomas, diagnóstico, tratamiento y así te va diciendo, ¿no? Tiene casi todas las enfermedades. Por ejemplo, anemia perniciosa. Sabemos que es por la vitamina B12. Te dice todos los factores y los síntomas, diagnóstico, etc. Esto puede ayudarte muchísimo cuando estés en la universidad y quizás también a los médicos que ya nos hemos formado nos sirve de mucho, ¿no? Y bueno, mi gente, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado mucho. No olvides compartir este video, de suscribirte a mi canal y de siempre mantenerte en contacto y activar la campanita porque yo siempre estoy subiendo un video que quizás te pueda interesar. Porque para eso estoy, para ayudarte. Todos los nombres de las aplicaciones pues están aquí abajo en la descripción del video y para que las busques, las descargues, son gratuitas y te van a ayudar. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.